Música Yo soy Mariano, formo parte del colectivo Mucho Montón de Tucumán. Somos un colectivo audiovisual formado por amigos. Yo me llamo Cecilia Reynoso, soy de Tucumán, tengo 26 años y trabajo de tatuadora. Música 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 Desde adolescente me junto con unos amigos en la Plaza Urquiza, que fue como el lugar donde nació toda la cultura alternativa urbana de Tucumán. Y siempre estuve muy influenciado por eso. Todos mis amigos andaban en skate, les gustaba el rock, el rap, el punk, desde que tengo recuerdos, dibujo. Y bueno, con esa influencia empecé a probar con el graffiti. Uso todos los recursos gráficos en diferentes medios. Música Yo empecé medio de casualidad porque mi papá conocía a un tatuador que era hijo de un amigo de él y le mencionó en algún momento que yo dibujaba todo el día igual que él. Bueno, voy y me dice, vos sos hija de Mario, ¿no? Sí. Y me dice, yo pido dibujos tuyos, yo necesito un aprendiz. Bueno, le digo, está bueno. Y empecé como con mi aprendizaje. El tatuaje en sí, al ser una forma de arte, es un modo de expresión. Ahora, yo personalmente creo que al menos lo que yo pude experimentar no es totalmente mi forma de expresión. Porque todo pasa por el filtro de otra persona que te tiene que decir que le gusta lo que estás haciendo o no. Por lo general está bueno que te busque alguien cuyo gusto coincide con el tuyo porque vos terminás haciendo lo que te guste de alguna manera. Pero con ciertas aprobaciones que la persona te tiene que hacer. Tiene que haber un común acuerdo sobre el producto que se va a crear entre las dos personas. Tenés el lienzo y volcás lo que sea sobre eso porque el lienzo no te va a contestar. El lienzo no te va a decir, no, no me pintes así. Y yo trato de coincidir de que llegamos a un acuerdo entre lo que a la persona le gusta y lo que a mí me gusta. Para que hagamos los dos algo que a mí me guste hacer y que a la persona le guste llevar. Somos amigos que nos juntamos. Somos de acá, de Tucumán, los tres. Y bueno, decidimos hacer cosas juntos, sobre todo en la movida audiovisual, binging, música, graffiti. Todo eso como que engloban muchas situaciones y que nos unen y nos lleva a que conozcamos otra gente, otros amigos se acercan. Y bueno, así como que se va haciendo un gran mucho montón. Esa es básicamente la idea, digamos, el nombre, lo que engloba el nombre y todo eso. Soy el Barba Dab. Soy productor y DJ de electrocumbias y otros ritmos tropicales, pero con mucho bass. Bueno, formo parte del colectivo audiovisual mucho montón. Y en el colectivo lo que organizo, la parte que estoy encargado, sea parte de la organización de la fiesta en las redes sociales. Y bueno, dentro de las fiestas estoy encargado de la parte técnica, que sería el sonido. Y tratar de empezar a generar contactos con otros DJs o gente de colectivos de otras provincias que están con los mismos intereses nuestros. Salta, Jujuy y pegar Nexos ahora con Corrientes y Misiones. Y salió otro compadre también en Asunción, Paraguay, que estamos con los mismos objetivos y mismas energías. Lo que más me gusta es que no todos los días son iguales. De alguna manera sí son iguales porque te levantas y tatuas, pero te encontrás con gente distinta, tenés que lidiar con distintas personalidades, distintos carácteres, inseguridades de la gente o seguridades. Muchos amigos los hice tatuando y no sabía que eso podría llegar a pasar. Pero a veces llegan y pegas onda y terminás juntándote a comer y de a poco se hacen amigos. Es un trabajo que te tiene mucho tiempo encerrado, alejado del sol. La actividad de una persona normal, de ir y venir y hacer cosas. Yo por lo general estoy sentada muchas horas y mi espalda también sufre. Mi espalda, mis manos, mis ojos. Y por ahí me he oído derecho. Milagrosamente, en octubre del 2009, de la nada me empezó a llamar más gente, mucha gente. Tatué toda la semana y empecé a tener mucho trabajo. Fue como una señal del destino. Lo que hacemos son fiestas a la noche. Combinamos la música con las visuales, con dibujos, con diversión. Hacemos participar al público, a la gente que viene, que somos todos amigos por lo general. Por ahí siempre hay un conflicto en la noche o te falla un cable o se te corta la visual o falla la consola, lo que sea. Uy, mirá. No, de qué ves, ¿sí? Qué bombás, ¿no? Che, ¿y qué onda si no prende? Sale otro DJ, al toque se arma todo, la gente entiende con buena onda que es a pulmón, se hace de onda, así que... se rescata el problema, digamos, como sea. ¡Suscríbete! Sin darme cuenta terminé haciendo una elección de vida y sabiendo que no tengo la seguridad de que no voy a hacer otra cosa porque es lo que más me llena, es lo que me gustaría seguir haciendo a pesar de cualquier otra cosa. Mis objetivos no son por ahí muy específicos ni hay uno sino que son como pequeños logros que a la larga sí van a ir sumando a un objetivo grande. A mí me alegra mucho el simple hecho de tan solo poder mantenerme de no generarle un peso a nadie. Esta fiesta es tratar de unir el norte grande, digamos, sea noroeste y noreste argentino. Potenciarnos como otra propuesta aparte de la que hay de la centralista. Todo lo que hicimos antes de mucho montón y ahora siempre fue autogestión nuestra. Nunca hemos recibido una ayuda externa o algún tipo de cosa así porque tampoco no nos gusta mucho, digamos, porque creemos que se va del concepto del colectivo mismo, digamos. Pensamos que está bueno hacer las cosas nosotros y la gente que se suma, los amigos, las familias. Nunca pensé que iba a poder realmente vivir de esto. Y de a poquito se fue dando y sí, sí se puede y está bueno. Y te hace querer mejorar más. La verdad que no sabemos a dónde va a parar esto, pero le ponemos mucha pila y vamos a ver qué surge, digamos. No tenemos un plan, pero le tenemos fe. No tenemos un plan, pero le tenemos un plan.